Bueno, Mateo, es una victoria importantísima, ¿no? Para el proyecto que tienen ustedes, de que es ahí esta zona tan complicada. Sí, se le dieron los tres puntos con cuatro goles jugando bien, y bueno, hay que estar tranquilos y ahora ir a descansar a hotel y el martes a la tarde le ganamos tres puntos. Hubo un cambio de juego importante, ¿no? Lo que venía haciendo el flojo nivel que tenía en los últimos partidos. ¿Cómo lo viste vos? Sí, creo que se jugó bien. Por el momento se hicieron cosas muy buenas. Hay que seguir laburando, que se va por ningún camino. Este es el envío anímico que necesitaba el equipo para poder seguir y tener una semana tranquila. Si bien ahora hay una fecha entre semana, también sería una semana ideal, ¿no? Poder conseguir los máximos puntos posibles en estos tres partidos. Sí, no, el objetivo es que juega un partido de seis puntos y hay que salir a ganar el martes con unión, y así llegar tranquilos para Rafael. ¿Cómo lo viste al equipo en general? Obviamente el cambio de nivel se notó. ¿Cómo viste el juego? ¿Se jugó bien por los costados? ¿Se trató la pelota bien por abajo? ¿Cómo lo viste vos? Sí, no, la verdad que se hicieron cosas muy buenas, se triangularon y la verdad que muy contento por los muchachos que dejaron el alma por nosotros. Y bueno, tranquilos.